¿Qué onda chicos? Bien en este nuevo video y esto es Skull Geek Bueno chicos y señores, en este momento vamos a hablar sobre la nueva película animada de Warner Bros. de Scooby-Doo Scooby-Doo conoce a Coraje el perro cobarde La verdad esta película me gustó bastante, me gustó porque es una película que trae bastante nostalgia Con la combinación de Scooby-Doo, Where Are You y Coraje el perro cobarde en una misma película Fue un gran gran resultado, la verdad la combinación de estas dos series fue algo genial para esta película Dura aproximadamente 1 hora 10 minutos, no dura tanto Pero se van a morir de risa, les va a divertir bastante y la historia si atrapa bastante Obviamente no pueden faltar las persecuciones con la música Obviamente no pueden faltar las características que hacen a cada uno de los personajes geniales Por ejemplo Muriel, pues obviamente tranquila pero a la vez asustada Justo pues se enojó un grullón Y la pandilla pues tratando de descubrir este misterio La verdad les puedo decir mucho acerca de esta película Porque pues obviamente no se si muchos ya la hayan visto o no saben si ya salió Pero ustedes la pueden encontrar en la página de Cuevana Aquí en la descripción les voy a dejar el link para que la vean En español latino, subtitulada como ustedes quieran Pero aquí les dejo el link Y bueno como nos mostran en Letra Lair son cigarras grandes que están atacando Pues la ciudad me vive coraje prácticamente Se llevan a personas, hay cuevas misteriosas que no tienen alguna explicación lógica Pero en verdad es una película que no te puedes perder Si eres un fanático de Scooby-Doo así como yo lo soy Esta es una de las películas mejores, bueno esta es una de las mejores películas que han hecho de Scooby-Doo animada En estos años, en estos últimos años la verdad Aquí pues también es un poquito triste porque pues como todos sabemos La actriz que le daba la voz a morir pues falleció Y ahorita es una nueva voz Es difícil verla con una voz diferente en español Porque crecimos con la original y eso se siente feo ¿no? Saber que pues la actriz tristemente no está con nosotros Bueno aquí otra cuestión que me gustó bastante fue la animación Fue como hicieron los dibujos, este, las secuencias Todo eso me gustó bastante No tiene algún toque que se haya visto feo No, no, nada A Coraje le dieron su misma personalidad Cuando grita, cuando se espanta, cuando trata de advertirles a los demás lo que está viendo Eso me gustó como lo dejaron tal y como está Y pues bueno chicos ya saben que no les puedo decir mucho de esta película Porque como les dije anteriormente no todos la han visto No saben si ya salió Entonces en mi opinión Yo esta película se las recomiendo el un 95% Si eres muy fanático de Scooby-Doo Esta es una película que no te puedes perder Y te vas a morir de risa al verla Entonces espero les haya gustado este video Igual si ya la vieron me pueden decir aquí en la caja de comentarios que les pareció Y pues ya saben igual la campanita para ver nuevas notificaciones Mis redes sociales, Facebook y Instagram Y pues bueno chicos gracias por ver este video Espero les haya gustado Esta pequeña opinión acerca de esta nueva película Y pues nos vemos en la próxima chicos Hasta luego